Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Última hora, María Jesús Ruiz está embarazada de su novio Curro, y ella quería llevarlo en secreto. María Jesús Ruiz está embarazada, tal y como ha podido saber, el programa Socialite. Para confirmarlo, el programa se ha puesto en contacto con la ganadora de GH Duo, aunque es cierto que no ha querido dar muchas declaraciones al respecto, porque quería llevarlo en secreto, y ha confirmado la noticia al programa, Curro y ella van a ser padres juntos. Para María Jesús Ruiz, este sería su tercer hijo o hija, tiene un hijo fruto de su relación con Gil Silgado y otra cuyo padre es Julio Ruiz. La noticia la ha dado una mujer que comparte sala de espera con ella, está de dos meses, ha añadido al programa. Os dejo, con el vídeo, con la confirmación de María Jesús Ruiz que está embarazada. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Bombazo, María Jesús Ruiz está embarazada. Así nos lo asegura un atestigo que comparte con la modelo la sala de espera del hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Miércoles estábamos en el hospital, y en la sala de espera del hospital llegó María Jesús Ruiz con el novio de San Juan, y cuando le preguntó en el hospital qué se le pasaba aquí en la administrativa, le comentó que estaba embarazada y que tenía muchos almohes, y venía a controlar su almohada, pasó a paletorio, a la sala de espera donde estábamos nosotros, y aquí comentando, estuvo diciendo que estaba embarazada, ganadieron, y cuando salió dijo que estaba todo bien, estuvo allí como dos juegos de la básica a la foto. Ella no tenía ninguna pega en comentarlo, ni a decirlo. No, 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 no. Estuvo andando allí con toda la gente que estaba allí. Y María Jesús Ruiz nos confirma esta información. Darte la enhorabuena por la noticia que nos ha llegado de que estás embarazada y los segundos a ver cómo te encuentras. Muchísimas gracias, pero no me sé ninguna desayunación, es que el domingo es el 11 de la junta y estoy con la niña descansando, ¿vale? Vale, enhorabuena. No, gracias. Pero bueno... No, gracias. Vale, gracias. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.